El cuerpo de la jugadora de Orsomarzo, Lady Asprilla, fue encontrado en la vía entre el Cerrito y Rosso, en el Valle del Cauca. Las autoridades encontraron el casco con el que se transportaba la jugadora el pasado sábado en su moto e indumentaria del equipo que juega en la segunda división del balompié colombiano. Asprilla salió el sábado de su casa en el municipio del Cerrito con el objetivo de recoger a una amiga antes de dirigirse al entrenamiento de Orsomarzo, que sería en una cancha de palma seca. Sin embargo, la joven de 22 años, quien se preparaba para la próxima Liga Profesional Femenina, partió en su moto a Caté y no volvió a aparecer. Fue la súplica que hizo Caterina Asprilla, familiar de Lady, después de que se confirmara la desaparición de la futbolista, quien nunca llegó a recoger a su amiga. Se presume que fue arrollada por un carro fantasma. Lady Joana Asprilla Solís hizo parte de selecciones juveniles de Colombia y también integró el club Generaciones Palmiranas, el fútbol femenino de luto.